Y hoy queremos cerrar este informativo anunciándoles que a partir de hoy y cada martes durante los próximos meses, en la desconexión vespertina que Jaén realiza del lunes a jueves, a partir de las 9 y 10 de la noche, vamos a incorporar una sección en la que les hablaremos de los castillos que hay en nuestra provincia. Una riqueza patrimonial sin igual en el resto del país que ha hecho incluso que la Diputación Provincial de Jaén haya creado un paquete turístico, la ruta de los castillos y de las batallas que se nutre de estas fortalezas. Les recordamos todos los martes en la desconexión local que comienza a las 9 y 10 de la noche. Viendo castillos, viendo arte, nos despedimos, pero no se vayan muy lejos porque enseguida viene el mapa del tiempo y también el deporte. Gracias por ver el video.